Venimos de un 2020 muy complicado de lluvias. El trigo se hizo con muy pocas lluvias. Así todo, los rindes fueron bajos, pero hubo buenos rendimientos en algunos lotes, en algunas zonas. Hubo mucho daño por helada en el trigo, sobre todo. Las recargas de primavera no fueron las esperadas porque no tuvimos grandes lluvias. Igualmente, vemos los cultivos de maíz que, si bien ahora último tuvieron un gran estrés, yo estimo que las pérdidas no van a ser muy grandes. Los maíces están relativamente buenos. Las hojas están 100% en camino, salvo algunas zonas, algún lote, hay zonas un poco más afectadas. Pero la generalidad de la zona es que las hojas están buenas y tienen mucho por recorrer. Y acomodándose la parte climática va a andar bien. Las lluvias fueron muy escasas todo 2020 y lo que venimos al 2021 no se recompone. Ahora tenemos un pronóstico, vamos a ver qué pasa. Y así todo, se están haciendo rindes para las precipitaciones que hubo, los rindes me parece que fueron muy buenos. Eso habla de la tecnología que estamos usando, eso habla de la tecnología que aplica el productor, de productores que cada vez se buscan tecnificar más, con elección de variedades, con mantener los lotes libres de maleza durante el invierno para acumular la poca agua que cae. Eso habla muy bien del productor agropecuario de la zona y Argentina en general, que trabaja bien, porque con las escasas precipitaciones que estamos teniendo y estar haciendo la cosecha que estamos haciendo, habla muy bien de los productores. Y acompañado afortunadamente, Sebastián, por algunos precios internacionales, que también de alguna manera es un guiño para el productor y lo que conlleva también un beneficio para el gobierno, porque se queda en alguna parte de retención. Sí, a ver, los precios internacionales que estamos teniendo, estamos teniendo precios similares al 2014, o sea, estamos en precios máximos de los últimos 6 años. Ayer cerró la soja en el futuro a 345 dólares, en el disponible 30.750 pesos. ¿Esto qué significa para la gente que no entiende demasiado el campo? ¿Cuánto estaba y cuánto ha subido? Hace un año atrás, estábamos para llevarlo en dólares, para que no haga ruido la cotización del dólar, estábamos con una soja de 220 dólares. Subió casi un 50%. Subió más de un 50%. Subió más de un 50%. Retenciones por medio. Retenciones por medio, que la retención es un socio en las buenas y en las malas, o sea, es una porción fija del precio. La cosecha venga o no venga, el Estado con su parte se queda. Por eso es tan injusto la retención, porque es un impuesto sobre el producto final. Entonces, vos independientemente de si ganaste, perdiste plata, lo que te pasó, el Estado del 33, 32 te lo saca, listo. ¿Solamente en nuestro país suceden las retenciones o hay otros países? Que yo conozca, no conozco otro país que tenga retenciones. O por lo menos, a ver, las retenciones, ellos la argumentan como que cuidan la mesa de los argentinos, como que lo que pasa es que a estos niveles no estamos, estamos hablando de un 33%. De cada tres granos de soja se lleva uno en el Estado. Es una locura. ¿Estos precios internacionales pueden potenciar la siembra de soja? ¿O creen que ya venimos con una cantidad de superficie de la oleaginosa que está sembrada, que tiene también un techo? A ver, para este año la soja ya está sembrada, ya no van a sembrar más soja. De mantenerse estos precios internacionales, a ver, el trigo está acompañando también, el maíz también está acompañando con un muy buen precio internacional. Lo que hacen estos precios internacionales es que vuelven a poner campos que por ahí no son tan productivos, los vuelven a poner en juego. Que vos, con una soja 200 dólares, hay zonas que no te conviene sembrar porque no te da el número, y con una soja 345 dólares, 350 dólares, si se mantuviera este precio, vuelven a entrar un montón de campos que se habían dejado de sembrar, por mala calidad, por bajo rinde, por un montón de cosas de la zona y a nivel país, ¿no es cierto? Zonas marginales que las dejas de sembrar porque el número no da, cuando el precio de la soja sube como está subiendo, puede volver a ser atractivo el número en algunos campos marginales. La superficie de campo productivo está 100% sembrada, o con soja, o con maíz, o con girasol, con algo. Eso, el campo productivo bueno se siembra, es bastante estable, digamos, la superficie que se siembra. La idea es descubrir esos lugares o tratar de ocupar esos lugares que estaban ociosos. Lo que pasa es que se fueron, digamos, con sojas de 400 dólares o 600 como llegamos a tener previo a la resolución esta de las retenciones móviles, se sembraban un montón de campos más marginales porque era rentable, eso dejó de ser rentable y lo dejan de sembrar.